A ver, son 120 temas, quedan dos días, me tengo que aprender hoy 60 temas, o sea, o sea, yo puedo Nah, este tema seguro que no entra, este tampoco, este tampoco Ah, 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 no me da tiempo ni de coña, pero si el cesto está seguro que apruebo Mierda Ah, una mosca Tú, ¿qué tal vas con el examen? Como el culo De puta madre, igual que yo Yo creo que si me hago una chuleta de este tema no pasa nada Vale Si el cesto está Mierda Vamos ¿Para qué voy a estudiar si las bolas han dicho que apruebo? A chuparla Chicos, que la venía el profe ¿Qué coño pasa? Callame ya Just like Will Me Mierda Hoy en Pesadilla en la cocina, el mesón de Abdullad Hola Abdullad, ¿qué tal? Hola chico de ¿Quién está allí? Pero por favor, de verdad, esto está caducado De verdad, no es un de Abdullad súper grasiento, sucio, es que alucino pepinillos Esto está súper sucio, por favor, es que ¿Qué te pasa? Pero de verdad, esto es un kebab, si podríamos romper piedras Has visto carne halal y buenísimo Alucino pepinillos Alucinados Chacho, chacho, déjame probar un poco, porfa Que te jodan Primo, déjame matar del porro, porfa Pero si le has puesto las gilipollas Pero cómo que no, pero si he pagado el papel por mi raza Sí, sí, dame de eso, que soy un experto, tío Hostia, me está subiendo, tío ¡Aaah, qué guapo! Primo, 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 ese de ahí me está mirando mucho Pero se está de espaldas, tío Que sí, que sí, que sí, vamos a matarlo, primo Primo, primo, que sepas que te quiero, manzo, de verdad, tío Estás en la patata Primo, a ti también te quiero, es que te amo, eres el mejor amigo Joder, macho, esto no hay que se lo crea Hola Salam alaikum, ¿cómo te llamas? Maritere Guay, yo ya lo sabía A ver, ¿tú quieres saber cosas sobre la salud? No Que no, dinero, dinero Tampoco Es broma, ¿tú quieres saber cosas sobre el amor? Sí Ahora, Maritere, a la de tres vamos a decir tu signo del zodíaco Una, dos y tres Capricornio Increíble Lo has visto, Van Gogh, Dulein y Azad Las cartas dicen que te va a dejar tu novio No tengo novio Joder, macho, no tengo ni una Mejor me voy Chavales, dejarme un móvil que no encuentro el mío para llamarme y eso Chavales, dejarme un móvil que no encuentro el mío para llamarme y eso Chavales, a todo Bonito culito precioso Joder, por si veras cómo tengo guardado a tu madre Bueno, ya lo encontré, le tenía en el culo Por cierto, a ti te tengo como janta la chupa ¿Y a mí cómo me tienes, gorda? ¿Me queréis buscar pocas? Really, nigga Chavales, ¿a mí cómo me tenéis? A ti no te tenemos guardado ¿De qué cojones eres? ¡Hola, mi hermano! ¡Yo, yo, cariño mío, yo me quería! ¡Hola, yo, 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 yo! ¡Ey, ey! ¡Eso es tu mío! ¡Uuuuuh! ¡Ay, palizón! ¡Sí, mamá sota! Porque tú y yo al final estaremos juntos DJ Francis, DJ Brian, DJ Marlon Ya tú sabes, parce En colaboración con los más fuertes ¡Dale, mambo! Lo hicimos posible Vosotros no lo creíais, loco El borigua que la volvió toda loca Hamza Kitty Pase Yo compro rata Luego la vendo Así consigo el kebab que yo tengo Quebab para ti Quebab para mí Quebab kepada ti ¡Tame un kebab, primo! Claro que sí, guapo Quebab para mí Quebab para ti Quebab kepada mí No, 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 no Al acordó el V No, 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 no ¿Es verdad que no me encarga de rata? Claro que sí guapo Kibap para mí, kibap para ti, kibap Si compras dos, kibap, te regalamos una Coca-Cola Jeje, kibap Son las cinco en punto Que puntual, tío ¿Qué tal? ¿Vamos a los monos? Vamos, amigo ¿Kibap para ti, kibap para mí? ¿Tú dónde estás, tío? Sí, tío, estoy saliendo ya Que sí, que sí, que hemos quedado a las 5, no te arraigues, que yo estoy ahí puntual Que sí, que sí, que ya estoy llegando, tío Vale, tío, a mí me quedan 5 minutos, ya me estoy vistiendo No llegues tarde, tío, que te conozco Venga, a la crackta Y yo le dije eso, ¿sabes? ¡Aaah! ¡Que viene Justin Bieber por ahí, tías! ¡Hi, hi, Believeros! ¡Baby, baby! ¡Oh, I have Believeros! ¡Lo quiero tocar! ¡Jastin! 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 ¡Estás buenísimo, tío! ¡Tía, me ha matado! ¡Tías! ¡Tías, me ha roto la nariz! Pero no me pienso lavar, o sea ¡Ah, fuck it, fuck it! Le he tocado la mano y me ha metido un puño, tío ¡No me voy a operar ni siquiera! ¡Woohoo!